Sí, se va a montar un partido muy grande, histórico en Bragado. Ya tuvimos unas reuniones con el jefe departamental, comisario mayor Sergio Bredema y el director de seguridad de Belburga, donde ya el día lunes se armó la orden de servicio solicitando la presencia de 600 policías. ¿600 policías como refuerzo? Como refuerzo. Así que van a venir dentro del partido de la provincia de Buenos Aires, van a venir distintos grupos, tanto sea infantería, caballería, canes, peritos explosivos, narcotráfico e investigaciones. Se lo va a distribuir igualmente según las necesidades y a partir del día miércoles... ¿En qué abril es el sábado 18 de abril? El sábado 18 de abril, nosotros el operativo lo vamos a implementar a partir del día miércoles. La gente se va a concentrar en la inmediación de la laguna, se estima que pueden arribar a la ciudad el mismo día del evento, alrededor de 300 a 350 colectivos. ¿O sea la gente entonces va a acampar en la laguna, muchas de las personas que vengan? Toda la gente se la va a concentrar en la misma laguna. Tienen pensado la producción, que van a poner a la venta 35.000 de entradas y que siempre que la ponen a la venta se agotan en pocos días, así que eso sería la gente que va a asistir en el predio, serían 35.000 personas en el espectáculo, que duraría entre dos horas, dos horas y media el espectáculo, que serían nueve y media de la noche. El operativo no solamente se va a implementar a partir del día miércoles, sino que va a finalizar recién el día lunes. El show termina el mismo sábado a la noche, pero se va a continuar con el operativo día domingo y hasta el día lunes, exclusivamente, hasta que se retire la última persona de Bragado. ¿La producción del espectáculo también tiene su propia seguridad? Tiene su propia seguridad y tienen contratado 800 personas de seguridad. O sea que va a ser realmente un gran operativo. Un operativo grande con más de mil personas. ¿Quién paga en cuanto a las fuerzas públicas que se van a movilizar? Eso va a ser con un pago servicio polar, edicional, lo van a pagar la misma productora. Así que por eso tuvimos que hacer la orden de servicio para ya después directamente el ministerio avalar la orden de servicio y ya después directamente la productora se encargaría de hacer el depósito con el ministerio para el pago del personal. O sea que la gente que va a venir abocada a este evento va a ser por servicio polar. Me imagino que para ustedes es un gran desafío, ¿no? Por el hecho de que no es usual en ciudades como las nuestras. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y ya le decimos a la gente también que el operativo que se va a montar por el show es una cosa y el operativo que se va a montar para la prevención es otra cosa. Que se quede tranquila la gente de Bragado que nosotros igualmente con los móviles de destacamento van a ser destinados y si estamos teniendo una recorrida con 4 patrulleros vamos a tratar de recorrer con 10 patrulleros y va a ser abocada toda la presencia policial en la zona urbana y zona céntrica también para tratar de prevenir algún ilícito porque va a venir gente de todos lados. Y, digamos, ustedes tienen conocimiento de experiencias anteriores porque, bueno, la renga se recita en distintas partes del país y seguramente en esos lugares, bueno, hay una experiencia ya acumulada. Sí, tuvimos comunicación con la gente de seguridad de cuando fueron a Rumipal, el último show con Rumipal en Córdoba desbordó, justo eran zonas de vacaciones y, bueno, desbordó, pero montaron un operativo inferior con menos personal policial. Y, bueno, si bien hubo algún incidente donde hubo un hecho grave también denunciado donde hubo un homicidio. El último recital que se hizo en la zona acá fue en Navarro, que hace alrededor de dos años se hizo y se montó un operativo con alrededor de 100 efectivos. También, bueno, ahí se desbordó también por la cantidad de gente por eso acá estamos previniendo con la producción y los jefes policiales triplicar el personal policial y los controles. Por eso también ellos van a... ¿Y hay controles personalizados, digo, a los asistentes para ver si importan con armas? Exactamente, se van a hacer varios cacheos ya a partir de atrás del caballo va a estar todo vallado hasta la entrada al predio y va a haber por lo menos cuatro cacheos uno por el tema que ingresen con la entrada en mano otro ya va a ser directamente el cacheo personal y va a haber dos cacheos más a la altura del ingreso a la laguna. Así que van a pasar por cuatro cacheos. La laguna, el predio va a estar todo cercado. ¿Y la gente de Bragado también va a tener que ingresar de ese modo? Se está... Eso el día jueves, el 26 de este mes va a haber una nueva reunión acá en el municipio donde viene ya la parte de seguridad que tiene ellos la productora y vamos a tratar de hablar de ese tema por el tema para que la gente de Bragado o gente de localidades vecinas que entren por este ingreso tengan también una entrada por acá, por la calle por la 12 de octubre sería. Así que la gente que viene de afuera la gente que viene de Gran Buenos Aires van a entrar directamente por el ingreso a la laguna y la gente de acá seguramente, eso lo estamos por resolver seguramente se va a habilitar un ingreso por la parte de atrás.